hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mira cómo se hace en el vídeo de hoy aprenderemos acerca de cómo reiniciar el escritorio remoto en windows 10 herramientas a distancia si deseas conocer la manera en la que puedes reiniciar el escritorio remoto de windows quédate en este vídeo ya que básicamente te vamos a explicar acerca de algunas herramientas que puedes utilizar y es que así mismo sabrás desde qué hacer cuando la conexión del escritorio remoto no funciona y esta es una consulta que nos han estado preguntando muchísimo por lo que si quieres conocer sobre esto quédate en este vídeo comencemos pues bien como sabrás windows 10 es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial y lo cierto es que éste tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un sistema operativo muy interesante ya sea para hablar con amigos trabajar estudiar etcétera y en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de este sistema operativo por lo que te invito a que le eches un vistazo pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de qué debes hacer cuando la conexión del escritorio remoto no funciona correctamente y es que en caso de que el escritorio remoto no te funcione tienes que conectar remotamente la conexión del escritorio a una pc con windows 10 para lograrlo después de haber configurado el permiso de conectividad abre la utilidad del escritorio remoto ingresa en la configuración ip del equipo remoto que ésta ya la debes conocer luego presiona sobre conectar ingresa las credenciales y listo simplemente te diriges a tu ordenador y como puedes ver acá adentro vas a colocar la dirección ip o si le das en avanzado puedes colocar más datos para que la conexión no se caiga simplemente colocas la dirección ip de la computadora el nombre de la computadora y le das en conectar automáticamente te va a pedir las credenciales de la computadora y las confirmas y es que con solamente desconectarte y volver a conectarte ya estarás reiniciando la conexión sin ningún tipo de problema aunque también puedes simplemente apagar y volver a encender el ordenador para que así puedas volver a utilizar esta configuración y tú pudiste reiniciar la conexión remota si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós